El periodista británico Don Phillips, colaborador de The Guardian, y el indigenista brasileño Bruno Araujo Pereira, conocedor de la región y quien había sufrido amenazas hacia pocos días por parte de invasores, se encuentran desaparecidos desde el domingo en el Valle do Javari, una de las regiones más remotas de la Amazonía, según confirmaron fuentes indígenas. El Valle de Javari es una extensa región de ríos y selva en plena Amazonía, fronteriza con Perú y donde vive el mayor número de indígenas aislados del mundo. La zona está amenazada por la pesca y la minería ilegal y en los últimos años se ha convertido en una ruta del narcotráfico. Phillips y Araujo viajaban en una embarcación nueva con 70 litros de gasolina, suficiente para el viaje, y fueron avistados por última vez a la altura de la comunidad de Sao Gabriel a algunos kilómetros de Sao Rafael. Varios equipos de búsqueda, integrados por indígenas que conocen ampliamente la región, recorrieron la zona pero no encontraron la embarcación. Araujo es uno de los principales indigenistas de Brasil y especialista en pueblos originarios no contactados. Phillips, por su parte, es un veterano periodista afincado en Brasil desde hace 15 años y quien ha colaborado con diversos medios internacionales como Financiam Times, New York Times o Washington Post, entre otros, actualmente se encontraba en la Amazonía investigando para la publicación de un libro sobre el Valle do Javari.